Hola, Cuaderno de Pitágoras, hoy es un día especial, 11 del 11, lo divide si se queda en 1, homeopatía para la multiplicación, importantísimo para la suma, por eso nos despedimos siempre diciendo N más 1, está todo conectado, y hoy vamos a hablar de muchas palabrejas, especificidad, sensibilidad, eficacia, eficiencia, seguridad, todo esto junto, vamos a hablar de la vacuna y del test de antígenos y de las PCR. Empezamos por la vacuna Cicer, Jesús, vamos a hablar ahí, por ejemplo, con un artículo aquí de Esther Samper que ha publicado en el diario, me ha gustado mucho, y explica los resultados, sobre todo, lo más famoso es hablar de la eficacia de esta vacuna, el 90% de eficacia, pero antes de nada siento cortar el rollo, pero voy a leer esta frase. El ensayo clínico está en fase 3, de donde parte del análisis preliminar sigue en marcha y no terminará totalmente hasta el 11 de diciembre de 2022. Vale, hablamos de eficacia. Primero de eficacia, no quiero cortar el rollo tan temprano, y voy a decir, ¿qué es la eficacia? ¿Cómo lo han calculado? Pues como yo tengo calculadora aquí del ordenador, que yo soy así de Gister, vamos a ver de dónde viene este 90% de eficacia. Vamos a ver, han participado en este estudio 43.538 voluntarios. Tú dices, bien, una muestra bien grande, como la queremos en estadística, pero a esa gente se le ha puesto, a una parte, que no sabemos cuánta, la vacuna, y a otros no se sabe cuánta, el placebo, con doble ciego, que ni siquiera los investigadores lo saben, esas personas, hasta el final del estudio, que ahí sí dicen, ah, tú no lo tenías, tú tenías el placebo, y ya se ve un poco el doble ciego ese que llamamos en ciencia. Entre esos 94 casos con COVID, ha sido efectiva la vacuna en 85 personas. Vamos a ver entonces cómo se calcula, 85 entre 94, se da 0,90, 90%. De ahí viene su eficacia. Pero falta un detalle también importante, cuántos de estos 94 han sido aplicados con el placebo. Por tanto, la vacuna ahí no tiene nada que ver. Eso habría que reducir un poco ese número, a lo mejor son menos, no se sabe cuánto, pero hay que reducir un poco esa eficacia. También os quiero enseñar la diferencia entre eficacia y eficiencia, que se ha confundido también mucho en los medios de comunicación. Para eso os enseño este post super chulo en Instagram que ha publicado mi amiga Débora García, os la recomiendo, que pone que el ensayo concluirá cuando se registren 164 casos. La muestra terminará en N igual a 164. Y también habla aquí de la diferencia entre eficacia y efectividad, que muchos medios de comunicación han confundido los contextos. Eficacia es lo que se mide en los ensayos clínicos, en condiciones controladas, como es este caso. Y efectividad es lo que veremos en la realidad si la vacuna se aprueba. Cuánto dura la inmunización, si se necesitan dosis de refuerzo, etc. Eficaz en el matraz, efectiva en la vida. ¡Guau! Qué bonito, es que... Una poeta, una poeta. Bueno, pues ya tenemos estos dos conceptos. Eficacia, efectividad y vemos que sí, que la vacuna de momento parece eficaz. Vamos a ver también si es segura. Otro concepto. La seguridad y la eficacia no van siempre de la mano. En medicamentos, por ejemplo, muy duros, contra enfermedades muy duras, como por ejemplo el cáncer, son medicamentos y terapias que son poco seguras, pero muy eficaces. Porque la seguridad ahí es lo de menos. Porque queremos luchar contra algo muy, muy agresivo. En este caso en la vacuna queremos las dos cosas. Queremos seguridad, que lo veremos con el tiempo, todavía está en fase 3 ya como estamos hablando. Y también veremos su eficacia, que ahí ya lo estamos viendo los datos, de dónde vienen claramente. La seguridad es algo más complejo de medir. Y ya por último quiero hablaros también de los test de antígenos, las PCR. Muchos me preguntáis sobre el test de antígenos. ¿Es que solo detecta sintomáticos o qué pasa aquí? Vamos a ver, no solo detecta gente con síntomas. Es un test que se usa mucho en clínica. Es muy útil en clínica. Y como veis aquí la curva verde, se detecta sobre todo la contagiosidad. Es la variable más útil. De hecho, sí que hay gente que da positivo en antígenos, aunque no tenga síntomas, muchas veces, la mayoría de veces, tienen síntomas a los días de ser positivo y no haber tenido síntomas antes. Es decir, es un test puramente clínico. Y por eso se utiliza más en la fase clínica para los sintomáticos. Vamos a ver ahora otros dos conceptos. La sensibilidad y la especificidad. Vamos a ver lo bien que se dice que sí y lo bien que se dice que no. Vamos a ver primero la sensibilidad, que es lo bien que dice que no el test. Cuando es que no, es seguro ese no. Por ejemplo, se habla que el test de antígenos tiene un poquito más de sensibilidad que las PCR. Es decir, cuando te dicen no en antígenos, cuando tú tengas síntomas, es no bastante seguro. Y esto es muy útil en la fase clínica que estoy diciendo, en los síntomas, porque ahora vamos a mezclar un montón de sintomatología parecida en resfriacos tipaos, gripe y coronavirus. Entonces, es muy interesante tener un test de antígenos que te diga cuándo es que no coronavirus, no COVID. ¿Vale? Y la especificidad te dice cuándo es sí. En esto, los dos tienen porcentajes altos, vuelvo a repetir la curva de antes, tienen porcentajes altos en los dos, pero en las PCR tienen más tiempo de especificidad y el antígeno más corta duración. Y sobre todo en sintomático. ¿Vale? Lo dejo otra vez bien claro. Y ya, bueno, por último, ya vamos a despedirnos con esta recomendación, que ya la conoceréis, que COVID.es. Lo han desarrollado unos estudiantes de la Universidad Politécnica de Valencia, mi enhorabuena, mis 10 desde aquí. Tú pones tu código postal y te dicen qué restricciones tienes en tu comunidad, incluso en tu municipio. Yo soy de Munidad Segura, vamos a ver qué restricciones. Ya no podría haber hecho esto el ministerio, los gobiernos, las comunidades o lo que sea. Pero bueno, nos han hecho estudiantes y, ya digo, mis 10. Mañana más o menos por menos. Por inducción, en el más uno. ¿Recordáis? ¿Recordáis?